El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aclaró que el gobierno evaluará la situación para la adquisición de los aviones que reemplazarán a los CAFIR, tras no haberse logrado en 2022 concretar la negociación. No es que el 31 de diciembre de este año los CAFIR se retiren, lo que he dicho es que entran en estado de obsolescencia y hay un retiro gradual. El gobierno nacional suspendió el cese al fuego bilateral contra la guerrilla del ELN, al tiempo que invitó a esta organización ilegal a declarar una tregua verificable, así se informó en declaración conjunta en la Casa de Nariño. El Ministerio de Defensa definió los aumentos para el 2023 de los subsidios de vivienda de la Fuerza Pública. El aumento más significativo se da para el rango de soldados y agentes, con un incremento de más de 6 millones de pesos. Para el nivel ejecutivo y suboficiales, el aumento es de 682 mil pesos, mientras que para los oficiales el subsidio prácticamente se mantiene igual que en 2022. Se prerrogó hasta el 31 de diciembre de 2023 la restricción al porte de armas de fuego y armas traumáticas en el país. Hay que recordar que, si algún ciudadano cuenta con permiso especial, este perdió vigencia el 31 de diciembre de 2022.